Buenas y malas noticias las que tuvieron dentro del conjunto de Santos para lo que será ya la recta final de la pretemporada pensando en el torneo de apertura 2021. Ya regresaron algunos de los elementos que estaban presentes en la Copa América con sus respectivas selecciones. El caso de Fernando Borriarán que participó con Uruguay y también el tema de Félix Torres que estuvo con Ecuador. Ambos se encuentran en óptimas condiciones y de inmediato estuvieron en la práctica que sostuvo el equipo de Guillermo Almada en este inicio de semana. La mala noticia es que Ayrton Preciado, un jugador que ha batallado una infinidad con tema de lesiones. Curiosamente, posterior a una participación en Copa América, le había pasado en el 2019, ahora le ocurre en esta presente edición. Bueno, presentó un desgarre muscular el cual lo tendrá fuera de actividad y tendrá que reportar con el equipo de Santos hasta el 21 de julio. Que es cuando, bueno, pues prácticamente el equipo ya estará concentrado de lleno para lo que será el debut en la próxima campaña. Y, bueno, Ayrton Preciado se está considerando que pudiera arrancar ya las actividades como tal hasta el mes de agosto. Así que, por lo pronto, para el arranque, para la jornada 1, Ayrton Preciado no estará con el equipo del estratega Guillermo Almada. Que van por una revancha luego de lo ocurrido apenas el pasado mes de mayo, donde se les escapó un título del fútbol mexicano. Esto enfrentando a Cruz Azul. El equipo todavía se encuentra en Barra de Navidad, Jalisco. Ahí seguirán entrenando y será hasta el próximo domingo donde vayan a Guadalajara como tal. Para enfrentar a Tepatitlán en un tercer y último duelo amistoso que tiene programado el cuadro lagunero. Y ya a partir de ahí, regresar a Torreón, volver a casa y pensar de lleno en la siguiente competencia, el torneo de apertura 2021. Te invito a que estés al pendiente de las redes sociales de Once y, por supuesto, oncediario.com para más información. ¡Gracias!